El juez retira la guardia y custodia de un bebé de apenas un año a sus padres en proceso de separación. Los servicios sociales hacen cargo de la pequeña que está ingresada en el hospital clínico universitario. No tiene signos externos de violencia, pero dio positivo en cocaína. Sus padres habían presentado denuncias cruzadas entre ellos, ella a él por presuntos malos tratos a su persona y él a ella por presunta agresión sexual a la menor. Los dos están detenidos. Se envió a la nena junto con acompañada de la abuela al hospital clínico universitario para que se hiciera una evaluación. Fruto de la misma, en ese examen clínico no se apreció ningún signo que pusiera de manifiesto que hubiera habido sobre la menor abuso sexuales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay muchos jóvenes que están enganchados a las nuevas tecnologías y eso preocupa porque dicen los expertos que son tan adictivas como las drogas. Por eso la Diputación de Valladolid va a poner en marcha un campamento de desintoxicación. Los datos son alarmantes. Hay datos en los cuales a partir de los 10 años un 70% de los niños o adolescentes ya tienen móvil. El tener el móvil, pues eso abre la puerta a ese mundo. Las encuestas y esas evaluaciones que se hacen, la verdad que cada vez van creciendo y la verdad que crecen demasiado deprisa. Se están mejorando 62 viviendas de la Pedraja de Portillo. Se trata de un área de rehabilitación urbana que pone en marcha el gobierno regional para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Hoy ha visitado las obras el consejero de Fomento. No hay agua en los canales de riego de la zona del Bajo Duero y los agricultores empiezan a perder parte de sus cosechas. Piden a la Confederación Hidrográfica del Duero una solución urgente ante un problema que afecta a más de mil familias. Y este fin de semana podremos conocer un poco mejor el Centro de Interpretación del Empecinado. Hace 10 años que abrió sus puertas en Castrillo de Duero y en el pueblo quieren que aumenten más sus visitas. Por eso este sábado por la tarde habrá una jornada de puertas abiertas combinada con dos rutas teatralizadas recorriendo las principales zonas del pueblo ligadas al mítico guerrillero.